La iglesia y claustro de San Pedro el Viejo de Huesca están situados en el casco antiguo de la ciudad de marcado acento medieval. Monumento nacional desde 1885 fue edificado en el siglo XII, en el lugar donde existió un templo en época romana, posteriormente una iglesia visigoda y luego mozárabe. Cuando Pedro I conquista Huesca, dona el viejo templo al monasterio francés de San Ponce de Tomeras, convirtiéndose en monasterio benedictino. En 1117 se decide derribar el antiguo edificio y edificar la iglesia y claustro que hoy vemos, más las dependencias monásticas necesarias para la vida en común, de las que no queda nada actualmente. El estilo elegido fue el románico, estilo arquitectónico que dominaba Europa en ese momento, convirtiendo a este monasterio en uno de los ejemplos de arquitectura y escultura románica más significativos de Aragón. La iglesia es de planta basilical, con tres naves con sus respectivos ársides. En la nave derecha, una puerta comunica la iglesia con el claustro, edificado al mismo tiempo que el templo, en el siglo XII, atribuido al anónimo escultor conocido como Maestro de San Juan de la Peña. Varias capillas se abren en este claustro, destacando la de San Bartolomé, antigua sala capitular y Panteón de Reyes, que cobija los restos de dos reyes de Aragón. Alfonso I el batallador, cuyos restos fueron trasladados en 1845 desde el castillo abadía de Monte Aragón. Y Ramiro II el monje, que se retiró a este monasterio, dejando tras de sí la creación de la corona de Aragón, y donde fue enterrado aprovechando un sarcófago romano de mármol blanco. Junto con el de San Juan de la Peña, son los únicos panteones reales de Aragón. En 1249 se constituye en sede parroquial, edificándose entonces una torre campanario en el frente norte, cerca de la portada. De planta hexagonal, fue en su origen mucho más alta, teniéndose que desmochar varias veces. En su parte inferior, aloja la capilla de San Ponce, actualmente dedicada a museo con imágenes y objetos de culto de los siglos XVI y siguientes. La vida monástica en San Pedro termina a finales del siglo XV, cuando Fernando el Católico seculariza el monasterio. Posteriormente, en el siglo XVI, finaliza la jurisdicción y riqueza del priorato de San Pedro, suprimido por el papa Paulo III. Esto conllevó su decadencia y el fin del esplendor de uno de los monasterios más importantes para la historia de Aragón. A lo largo de los siglos XIX y XX, distintas restauraciones y limpiezas le han devuelto la austera belleza de la piedra. A lo largo de los siglos XVI y XX, distintas restauraciones y limpiezas le han devuelto la piedra. A lo largo de los siglos XVI y XX, distintas restauraciones y limpiezas le han devuelto la piedra.